Los topes con ustedes. El primer aplauso de la noche, por favor, así, ¡vamos! A ver si nos ayudan, ¿eh? Venom, 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 nananananana. Y uno se cree que las mató El tiempo y la ausencia Pero su tren Vendió boletos de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Te tienen tan A su merced Como a hojas muertas Que el viento arrastra Allá o aquí Que te sonríen Tristes Nos hacen que lloremos Cuando nadie Nos ve Sí Este logro La canción más breve del mundo Habla de un grupo de personas Que luchan por la paz Son desconocidos Pero les vamos a enseñar Donde pueden encontrarlos O casi Vamos Los Hobbies Atención Amigas y amigos Una canción Que pertenece a un autor vernáculo Nos estamos refiriendo A Horacio Guaraní Popularizada por Phil Collins Gandaralf De esta manera Vamos Un, dos, tres Va Oh Oh Gandaralf Oh Gandaralf Dice Te amo Gandaralf Nosotros Nosotros estamos prodigando Un estilo Que es el subrealismo Explícitamente Exhibicionista O no O no Sí Espero que les guste Vamos Un, dos, tres Va Muy boxeo Tancos 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 Mordor Moria Enanos Salomán Camina en la torre Mordor Moria Enanos Barbos 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 Tira Tocs Al río Pipín En una sarupuerta Sam Vuelve A su huerta Tancos 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 Mordor Moria Enanos Vamos Vamos con Ella, la araña Otro temazo Que realmente Quiero que ustedes compartan Vamos ¿Dónde están? Yo los fui para ti Esa la araña Los comía Pero la luz La verdad Cree que era el fin Y que sus vidas se apagaban Pero la luz Los glorios 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 Para besar a una chica esta noche, este es ese momento. Gracias. Estaba zampando tortas en el sur De pronto se vio una luz poco probable Era Gandalf, Gandalf, era Gandalf, era Gandalf Las noches son muy oscuras en el sur La gente no espera ver Cambios palpables Ah, como Gandalf Gandalf, Gandalf, como Gandalf Como Gandalf, Gandalf, como Gandalf Y para seguir, Brasina Y para seguir, Brasina ¡Gracias! 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 Brasil Ya sin vals, pero que sigue así No vamos a hacer vals porque es domingo Fuera, sin vals Las vio nacer Las vio nacer En su jardín Vio florecer De diez a mil Sentado está En busca de más Sentado está Buscando lo imposible Las margaritas De la casa de Romero No vuelven más Las margaritas Las margaritas De la casa de Romero No Han perdido su color La vida es cruel Para aquel Cuyo único amigo Es un dibujo En la pared Pintado de azul Que no habla jamás Pintado de azul No vuelve jamás Él sabe bien Las margaritas Las margaritas De la casa de Romero No vuelven más No vuelven más No vuelven más Se dio su color Él sabe bien Él sabe bien No volverá Lo vio correr Lo vio correr Buscando en vano Sabe muy bien Sabe muy bien Que se perdieron Sabe muy bien No volverán No volverán Pobre Romero Pobre Romero Se atropó Para Olivero Y no vuelven más No Las margaritas De la casa de Romero Han perdido Han perdido Su color Han perdido Quiero que escuchemos especialmente este tema Que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible Y que tiene que ver también con estas ganas de devolverle al mundo una esperanza Y por qué no decirlos también Contestar como contestamos nosotros desde la música Sin recurrir a las almas El mundo es feliz 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 Sobran orcos, se acaba el canso de golas, sobran orcos. El mundo es feliz, el mundo es feliz, el mundo es feliz, canta al gris. El mundo es feliz, el mundo es feliz, canta al gris. Lo que faltan enanos, sobran orcos, lo que falta es esmergón, sobran orcos. El mundo es feliz, el mundo es feliz, el mundo es feliz, canta al gris. Lo que faltan son años Sobran baños Lo que faltan son almas Sobran almas El mundo es feliz El mundo es feliz Ya estamos sin tiempo Yo creo que estamos bien Estamos bien Gracias Aplausos Ustedes saben Esto es una introducción Después canto Porque tengo que decir algo Respecto de esto Ustedes saben que A pesar de todo Y a pesar de los signos Que la existencia diaria Nos brinda Respecto de que Pareciera que no existen Lugares para soñar Todavía Los topes siguen creyendo De que este Es un hermoso mundo Es un hermoso mundo Esto es un hermoso mundo Es un hermoso mundo The dogs say goodbye And I say to myself What a wonderful world The color of the rainbow So pretty in the sky Are also done the faces Of people gone by I see friends shaking hands Singing How do you do? They are running saying I love you It's once the ground They are less and much more I'm singing in this kind When I tend to myself This part is the C What a wonderful world Falta uno Falta uno What a wonderful world Una sorpresa Para ustedes y para mí It's finished on the rainbow I was singing in this kind of love I was singing in this kind of love pero esas cosas son tan obvias que en la que una que en un tirabuzón si no cambiaron nunca nada ¿por qué lo haría esta ocasión? me miraste y te dije flauta, esfinge, nubarrón ahora sí que en la que una ahora sí que en la que el sol la cual en y en que con un también quien y lo que en un y los, y viene, y un, y pero timbre, creíble iba y se cual sabe me imagino, no señor iba aunque esto una tenga y o sea en la que las reunión y o sea ahora sí que en la que una el fin en homenaje a los que nunca escucharon tanto fábrica una puerta contra los recuerdos recuerdos que me acechan de mi juventud pero aún tengo tiempo de hacer más recuerdos no es mentira estoy viejo no estoy muerto vamos a otra cosa el gobierno panameño en el año 1976 se encargó a las academias Pitzer realizar un curso didáctico para que la gente común como nosotros pueda hacer muchas cosas recibirse de médico construir una casa esta campaña se difundía por televisión por la televisión panameña y les enseñaba a los televidentes con lenguaje claro y sencillo con la pedagogía de una buena canción cómo construir una casa hágalo usted mismo quiero recordar que todo ese material fue secuestrado por el gobierno de Estados Unidos y hoy descansa en un container en el puerto de Buenos Aires pero igualmente nosotros recatamos la poesía de este material curso intensivo tomen nota si tienen papel y lápiz para construir una casa de esta manera el curso comenzaba así le vamos a enseñar cómo construir una casa es muy sencillo ¡anímese! consiga cuatro palmeras córtele la parte de arriba clávelas en el piso y póngala una equidistante de la otra cosa de que formen un cuadrado pero no le trace las líneas o sea que se ha cuadrado en el piso equidistante ¿vio? dice recuerda hacer el techo porque si no se le va a llover y si se llueve se va a mojar y no queremos eso ¿no? no, 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 no que no llueva llueva no, 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 no también es importante que su casa tenga una puerta construya una puerta sobre las paredes para eso deje el orificio sobre todo en la pared de enfrente ¿vio? para que usted pueda entrar y al costadito pone una ventana si quiere puede poner una atrás porque usted solo puede entrar por la puerta no es bueno entrar por la ventana no, no por la ventana no, 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 no por la ventana no, no, no un amigo entró una vez por la ventana y resulta ser que debajo de ella había un par de animales rústicos cocodrilos y bueno el tipo tuvo que reaccionar e improvisar y se los comió se los comió 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 el curso sigue si usted quiere tener un sótano debajo del piso de su casa recuerde antes de ponerlos a su lejos dejar el pozo para que usted pueda entrar cuando quiera al sótano y por qué no poner ahí abajo un televisor por qué no por qué no por qué no jamás un televisor sor sor también si quiere usted puede poner margaritas como romero en el jardín pero usted dele bola o si no puede poner algunas petunias adelante deje un espacio entre la puerta y la vereda que usted entre por el jardín y ve a las petunias que están ahí bueno ¿cómo concluye? porque era muy didáctico y si no se anima cómprese una casa ya hecha parcial crédito parcial crédito parcial vamos con este tema para disfrutarlo de verdad acompáñennos un, dos, tres, va el barro venía atrás el barro de Saruman a todos quería matar y se metió Gandara Borromir Borromir dice el puente quiso cruzar y le tiró hinchando el pas los que no saben hablar bocheno bochipachar Borromir Borromir vinieron un par de trolls y víboros educó se le hizo el malón dragón y el pecho le perforó ¿quién? Borromir 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 quiero que levantemos todos campanas imaginarias al ritmo del tema vamos un, dos un, dos, tres, va Borromir levantó su campana seguro vio a Gandara por Egonaz y el sermo de Mambrino seguro que lo fue a constar por el camino remordo canta su canción dice Legolas Gandara ¡Gracias! 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 Borromir Borromir Tina Barre Romero La campana Borromir los nichas los nichas existen los nichas existen los nichas existen Tina contra la pared Mary 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 Merri, Merri, Gandal, Saruman, 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 Saruman. El barro venía atrás, el barro de Saruman, a todos quería matar y se metió Gandara. Para mí, para mí, el puente quiso cruzar y le tiró un chanolpas, los que no saben hablar, poche no poche y pasar. Por mí, para mí, vinieron un par de trozos y Bilbo los educó, se le hizo el malón dragón y el pecho le perforó. ¿Quién? Para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Gracias! ¿Y ahora qué vendrá? Por o me, por o me, por o me, por o me. Amigas y amigos, cada cual elige el camino que quiere. Para enfrentar la vida. Nosotros entendemos que desde el grosero también se puede dejar un mensaje. Y podemos indicar, más allá de cualquier otra cuestión, de nuestras virtudes y de nuestro defecto, de que somos buena gente. Y que hemos intentado, en esta noche, ponerle un poco de magia y de mística a lo cotidiano. Tal vez no nos salió bien, pero si ustedes están acá, tampoco nos salió tan mal. Amigas y amigos, los topes, una leyenda, un lujo. ¡Otos! 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 ¡Otos!